Hola gente de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Hoy os voy a enseñar cómo cambiar los ajustes del minimapa, de la vida, de los materiales y muchas más opciones que tiene el apartado B y U Para empezar yo os pediría que fuerais en modo creativo y nos meteremos en una isla de creativo que sea la nuestra Es decir, no nos metemos en una isla que haya creado otra persona, ni en Soundworks, ni nada de eso Ya que aquí tendríamos todas las configuraciones normales y corrientes Una vez aquí nos chillemos a ajustes, aquí en esta pestaña que pone U del juego y vamos a explicarlo El camino del HUD es cambiar el tamaño de todo lo que no es gameplay Es decir, los mensajitos de la izquierda, la vida, las armas, los materiales, los botones para construir, el mapa, etc. Esto puede estar de 125 como acabamos de ver, 125 a 25 Yo lo mantendría entre 80 y 100, 100 es el predeterminado, yo lo mantendría en 1,95 más o menos Luego tenemos el mostrar recuentos de espectadores Y es que aquí abajo a la izquierda, encima de la vida, tendríamos un ojito que nos estaría diciendo cuánta gente nos está observando Si queremos que eso nos salga, simplemente lo quitamos Ahora me voy a mover para enseñaros los siguientes ajustes Aquí está el tamaño del HUD para aumentar el mostrar recuentos de espectadores Y retícula, esto apenas nadie sabe qué significa Pero yo lo voy a explicar Si lo desactivo, vais a ver que cuando uso un arma Veréis que le falta algo que cuando se ponga, lo tendrá Efectivamente, es la millilla de arma Esto también ocurre con el pico y con más opciones Luego tenemos la salud del jugador Que si la desactivamos, pues obviamente no tendríamos salud No tendríamos nada de vida Luego tendríamos los recursos Que es lo mismo pero con los materiales Si lo desactivamos, no tendríamos materiales Mini APA, lo mismo Si lo activamos, no tendríamos mini APA Barra rápida Esta lo que hace es que al desactivarlo Perdamos nuestra construcción y nuestros objetos o armas La información del objetivo es el daño que le aplicas a los jugadores Es decir, si yo meto un headshot a un enemigo Me sabrá cuánto daño le he hecho Si es activo esta opción, no sabré cuánto daño he hecho a mi enemigo Esto, que es punto de recogida, botín, retransmisión Es saber los objetos que se encuentran en el minimapa Es decir, los drops, el retoño de esta nueva temporada, etc. Aquí tendremos información de eliminación Al igual que dicho antes de información del objetivo Que es cuánto daño le hemos hecho Aquí nos dirá cuándo lo hemos matado y cuándo lo hemos derribado Esta es la estadística que nos pone arriba a la izquierda Que, como veis, si lo desactivo ya no salga En el mismo caso ocurre con la estadística de repoblación de red Esa lo que nos dirá es si hay un pin bueno o un pin malo Como parece que es el mismo Progreso de misión Esto es, que cuando una misión nos diga Rompe tres árboles y hayamos roto uno Arriba a la izquierda saldrá roto un árbol de tres Indicador de munición en la retícula Esto quiere decir que cuando disparamos Abajo tenemos un contador de cuántas balas tenemos Y lo mismo ocurre con la retícula Es decir, que si yo apunto Este tendría un contador Que cuando lo aplique Tengo un contador abajo a la derecha de la retícula Lo veis que cuando recarga ahora Se aumentará Y cuando dispara puede bajar Aviso de control Este aviso nos dirá en alguna parte de la pantalla Cuánto tiempo nos queda de juego Si es que nuestros padres no han puesto un control parental En el propio Fortnite Y aquí tenemos la estadística del rendimiento en el modo creativo Si lo activo, como veis, justo donde me encuentro No hay nada Pero si lo activo Veréis un montón de información Sobre el modo creativo Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado dejad un fuerte like Suscribiros Y si hay alguna configuración Que no había entendido correctamente Poned un comentario Y yo lo explicaré con más detalle Ahora sí que sí Me despido Adiós 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 Adiós